Pasa ni nadie ha podido hacerme olvidar de ti Desde la loma de viso Desde la loma de viso que Dios amanece ya Y el Padre nuestro repito Que en el cielo y en la tierra Dios haga su voluntad Diosito Santo Porque amaneces igual ¿Por qué no cambias tu modo de despertar? ¿Por dónde mismo tendrá que salir el sol? ¿Por dónde mismo iremos también tú y yo? Cuatro estaciones al año Cuatro estaciones al año Los campos hacen cambiar Siempre hay un nuevo verano Siempre sucede la calma después de la tempestad Pero Dios siempre amanece Pero Dios siempre amanece Diosito amanece igual Y en eso nos parecemos Porque aunque lejos estemos unidos Hemos de estar De todas las patillas nos presentó este tema Desde que Dios amanece Gracias amigos Gracias de veras Vamos a enviar saluditos ahí para los amigos del escoplo De San Gonzalo Verdad también a los amigos de San Miguel De igual forma a todos los amigos de la aldea Y nos vamos hasta San Clemente También tenemos ahí A mi compadre por ahí Que me está escuchando Verdad Ojalá esté por ahí escuchándome Allá en rancho de San Clemente Mi compadre Abel Castillo Y familia Bueno, a parecer Si no me escucha aquí Me escucha por allá En la Unión Americana Bueno, vámonos Con más música En estos momentos Ya son 19 con 12 minutos Nos da mucho gusto y placer Saber que nos están escuchando De veras Quiero invitarlos A que se pongan en contacto Con nosotros En teléfono de cabina 432-103-4694 Y con gusto Les enviaremos los saludos correspondientes Ya que por ahí Algunos me dicen Oye, que no te acuerdas de saludarme Que cuando estés al aire Mándame el saludo Le digo Sí, pero Te lo puedo mandar Pero si no estás ¿Verdad? Entonces Por eso es necesario ¿Verdad? Que no manden un mensajito Si están las posibilidades Si no Pues por ahí Mándanos un recadito Y con todo gusto Los anotaremos Como lo hizo Por ahí Este muchacho ¿Verdad? Pepe Gutiérrez Pepe Gutiérrez Te da un saludo Este hombre se dedica A la sastrería Y nos escucha Ahí en la Colonia Juárez Saludos amigos También de la Colonia Cuauhtémoc A los de La Palma A los de la Colonia Ampliación Roma Ahí a mi compadre Fernando A Valdo Andrade Y a Toño Bonilla Con sus respectivas familias Vámonos pues Con más música Vamos Ahora tenemos A este señor Un amo Número uno De la canción Vernácula Mexicana El señor Vicente Fernández Que al parecer Por allá No es poquito mal El señor Pero pues hay que ver Que Todo El tiempo No perdona ¿Verdad? Le da ante todo Así de que Vamos a escuchar Un tema con Vicente Fernández Y enseguida regresamos Para comentar Algo que tenemos Para ustedes Gracias Esta es la sintonía De Radio Romita Mi nombre es Kiko Díaz Es hora Es hora De contactos emocionales Y tu Voz del Señor Vicente Fernández Hermoso Carino Hermoso Cariño Hermoso Cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para ti Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí A continuación tenemos Échenle un 5 al piano Antonio Aguilar A dúo con La señora Flor Silvestre Buenas tardes señorita Buenas tardes señor ¿Bailamos? Si señor Bailamos Bueno entonces Con permiso Échale 5 al piano Peceta de un jalón Y venga mi prietita En medio del salón Bailemos esta porca La rumba y el danzón Nomás se me arrejunta Ay verdad que vacilón Ay mamá Me aprieta este teñón Ay señorita Ay mamá Que repegada estoy Ay perdóneme la confianza Siento ya Por irme de emoción No yo no Échale 5 al piano Y que siga el vacilón Ay que bonita La una a las dos La una a las dos La una a las dos Aleluya Aleluya Que cada quien agarrea la suya Ay que bonita Acérquese un poquito No se haga para atrás Ni se haga tan ranchera Y aprenda a vacilar Afloje la cintura Con más velocidad No se haga tan ranchera Y aprenda a vacilar Ay mamá Me aprieta este teñón Ay señorita No pose No pose Ay mamá Que repegada estoy Ay perdóneme la teñita Pero los muchachos En la escuela Me decían el gorila Y se me quedó Se me quedó Siento ya Por irme de emoción No que no Échale 5 al piano Y que siga el vacilón Ay ya salió Ya salió Señorita Por eso Me vende Valgo Una Dos Una Dos Una Dos Qué bonita ¿Verdad? Una Parque Un 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 nos presenta cargando con mi cruz con un pesar por dentro mordiendo el sentimiento con el presentimiento de no volverla a ver pregunto las razones porque dos corazones tan llenos de ilusiones se dejan de querer horrible desencanto seguir sufriendo tanto y derramar el llanto por un lejano amor vivir desesperado vivir atormentado sentir que estás cansado tan lleno de dolor cargando con mi cruz camino por el mundo sin cesar como un judío errante sin parar en sombras en sombras y sin luz caído y sin amor vacío ya por dentro y sin calor hasta que Dios al fin me dé otra vez es tu amor cargando con mi cruz y sin luz camino por el mundo camino por el mundo sin cesar como un judío errante sin parar en sombras y sin luz caído y sin luz caído y sin amor vacío ya por dentro y sin calor hasta que Dios al fin me dé otra vez me dé otra vez tu amor a continuación a continuación escucharemos a Alberto Vázquez el salbur de amor yo como creído me equivoqué triste es mi vida joven querida y ese albur yo lo jugué y todavía valor me sobra hasta donde tuve aposté si me matan a balazos que me maten y al cabo y qué albur de amor me gustó yo lo jugué como era probe yo lo jugué yo mi vida la hipotequé y todavía y todavía valor me sobra hasta donde hasta donde tuve aposté si me matan si me matan a balazos que me maten y al cabo y qué me matan me matan